Corte 44 ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Le presento la información en este Corte 44. Anuncian los ejidatarios del Zapote que volverán a sus manifestaciones el próximo lunes en las inmediaciones del aeropuerto de Guadalajara. Los ejidatarios consideran una burla y falta de respeto la reunión que se obtuvieron el día de hoy con representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la Delegación Jalisco, ya que el único funcionario en asistir fue Osvaldo Toledano, jefe de asesores oficial mayor de la SCT, quien señaló que los representantes del Grupo Aeroportuario del Pacífico no se encontraban en disposición de acudir al diálogo y la negociación. En más información, activa la Secretaría del Medio Ambiente una contingencia atmosférica fase 1 en el área metropolitana de Guadalajara, tras registrarse en la estación Tlaquepaque por más de dos horas, niveles superiores a los 143 puntos y mecas. La CEMADET pide a la ciudadanía minimizar las actividades al aire libre, cerrar puertas y ventanas ante la mala calidad del aire. Continuando con la información, concluyó el 31 de mayo el plazo para que los dueños de taxis se reinscribieran en el Registro Estatal de Transporte Público. El trámite se abrió el 1 de septiembre del 2016 y originalmente terminaba el 31 de diciembre. Sin embargo, se dieron cuatro prórrogas con cinco meses adicionales, informó el director jurídico de la Secretaría de Movilidad, José Luis Quiroz González. Tras el periodo se registró, se anotaron 11.700 taxistas del área metropolitana de Guadalajara, por lo que se cree que pudieran quedar fuera alrededor de 300 propietarios. Sin embargo, ya no tendrán oportunidad de realizar el trámite, pues la Policía Vial hará un operativo para enviar a los corralones a los autos de alquiler que no se registraron. Yo le agradezco por su información. Quédese en una hora con Carlos Martínez Macías.